Bueno gente, pues nos encontramos aquí en Bloqueer el Yonke, patrocinado oficial de la Ruta BKT 2022. Así que acompáñame a conocer todo el tipo de material que puedes encontrar aquí en Bloqueer el Yonke. ¡Vamos! Bueno gente, pues ya estamos dentro de las instalaciones de aquí de Bloqueer el Yonke. Ya estamos aquí con uno de los encargados, gente importante dentro de la Bloqueer. Estamos con... Randy Gastro. Randy, ¿qué podemos encontrar aquí en Bloqueer el Yonke? Pues muy fácil, contamos con una gran variedad, contamos con blog, tabicón, tabiques, setas, entre otros muchos y servicio de venta de hall también muy importante. Muy bien gente, aquí en Bloqueer el Yonke puedes encontrar una gran variedad de materiales aquí, tienen de todo. Oye Randy, ¿alguno de los servicios que cuenta aquí la Bloquera? Sí, claro, te cuento algunos porque tenemos muchos, tenemos con plataformas, grúas, servicio de domicilio, en cualquier parte de Sinaloa, ahí los llegamos a dejar. Segundos pisos, terceros, para agilizar más que todas las construcciones. Ya saben gente, aquí en Bloqueer el Yonke te facilita lo que es tu construcción. Aquí, pues número de teléfono, el servicio de domicilio en pantalla. ¿Dónde puede encontrar aquí la gente, toda la gente en Bloqueer el Yonke? Muy fácil, muy fácil. Carretera Internacional 110 frente a Cualandia, no hay quite. Así que ya saben, aquí se vienen por la Carretera Internacional rumbo a Guasave, kilómetro 110 en frente a Cualandia, está Bloqueer el Yonke. Son patrocinadores oficiales de la Ruta BKT 2022, están preparados aquí los de la Bloquera, van a ir, no van a ir, a ver, cuéntame Randy. Cómo no, estamos muy emocionados, hablo por muchos, que es un gran evento y lo hemos estado esperando con ansias. Ya saben gente, no te la puedes perder, este 25 al 28 de agosto, Ruta BKT 2022, la sede 100% aquí en Guamuches, Sinaloa, por primer año, ¿tú qué opinas? Pues sin palabras, la verdad, agarras prevenido a muchos, pero de muy buena manera, hay que darle con todo, estás ahí. Ya saben gente, porque Bloqueer el Yonke, calidad y precio de la Ruta BKT, vamos Randy, ¿con? Vamos con todo. Ya tú sabes. Bueno gente, pues eso fue un poco de todo lo que puedes encontrar aquí en Bloqueer el Yonke. Y si tú alguna vez cuentas con una duda de la calidad de aquí de Bloqueer el Yonke, mira nada más, cuenta con un trailer encima de sus instalaciones, lo cual es 100% calidad en cada uno de sus materiales. Te recuerdo que están ubicados aquí por Carretera Internacional, kilómetro 110, en frente de Aqualandia, cuentan con servicio de misilio, aquí en número en pantalla. Son patrocinadores oficiales de la Ruta BKT 2022, que como ya dijo Randy, allá estarán viviendo al 100% los paisajes, los recorridos, la adrenalina, viviéndola al 100%. Aquí en lo que es la Ruta BKT 2022, otra información muy importante es que ya puedes adquirir tu paquete, el número de teléfono 673-118-5754. No tardes más, aquí te voy a tener con mucho gusto tu paquete, llévatelo pero ya. Se viene la Ruta BKT este 25, el 28 de agosto, fiesta rompehielo, fiesta de inicio, fiesta de todo, fiesta de cierre. No te la puedes perder, bloquear el jonque, calidad y precio, y a la Ruta BKT, vamos con todo, ya tú sabes.